Si quieres tener en tu coche Google Maps, Raze, Spotify, YouTube y todo esto, pues mira, tengo aquí el cacharro este de Carpuray, que es bastante fácil de instalar, básicamente tardas dos minutos y lo tienes todo, de una forma inalámbrica. Te conectas tu móvil y ya lo reconoce como Android Auto o CarPlay y, bueno, vamos a ver cómo se instala. La propia marca Carpuray pone que instaló súper fácil. Lo mejor de todo esto es que luego puedo quitar del medio esta mierda de aquí que está sujetando el móvil, pues literalmente porque no la voy a necesitar más. Voy a tener aquí mismo la pantalla. Pues el cable este luego, claro, lo podemos esconder, pasar por detrás del panel este de los plásticos del coche. Hasta ahora simplemente vamos a comprobar que funciona todo. Mira, lo guay de aquí es que con la luz te está indicando si tiene alimentación. Ok, pues gracias a este tablet vamos a quitar esta mierda de aquí, que no la necesito, literalmente. Sí, al final el típico soporte este de móvil que se pone todo el mundo. Mejor con móvil una tablet, que la tengas ahí ya puesta siempre en el coche. ¡Hala! No lo necesitamos. Vale, ahora voy a quitar mientras la pantalla, que es también bastante fácil de quitarla. Y vemos cómo se pone el brazo este, mágico. Lo pegamos aquí a la ventosa, luego tiene ahí un mecanismo para apretar y ya se queda fijo, fijo, pero vamos. Ponemos aquí la pantalla nuestra y pues apretamos todo bien. ¿Qué nos falta? Pues simplemente conectar el cable de alimentación. Como veis es un cable, vamos, larguísimo. Te da de sobra para poder esconderlo aquí dentro de tu coche. Hablamos un poco de las entradas de este tablet. Lo primero que tenemos aquí, la entrada de micrófono. Esto en el caso, si tu coche dispone de un micrófono, yo por ejemplo sí que tengo uno aquí. Y este micrófono sí que se podría conectar en algún momento si me apetece ahí desmontar aquí el panel este y pues traer el cable. Pero sí, sí se puede. O bueno, se venden también los micrófonos aparte y tú puedes colocar aquí mismo en el panel un micrófono para que se te escuche mejor. También tenemos aquí la tarjeta microSD, el típico para actualizar el propio Carpurite. O también para tener pues tus archivos ahí, música o películas puedes descargar y más cosas. Aplicaciones de terceros también está muy bien. Entrada para cámara trasera, pues también en el caso si disponemos de esta cámara. Y luego también tenemos AV-OUT. Pues esto nos viene muy bien para poder sincronizar con más pantallas. Por ejemplo, tú puedes poner este tablet aquí, luego por el cable sincronizar pues con la pantalla que vas a tener por ejemplo detrás. Si tienes niños, viene muy bien, pues puedes controlar desde aquí el contenido que van a ver ellos. Claro, al final les pones ahí una peli o cualquier cosa, una serie y se quedan entretenidos al viaje. Eso es. Y también tenemos un USB normal y ahí abajo pues alimentación. La alimentación la vamos a conectar ya. Ahí está. Y como vemos tiene Android, el sistema operativo Android. Pues nada, como veis aquí tiene la interfaz muy típica de Android Auto. De hecho también tenemos aquí mismo la aplicación de Android Auto o de CarPlay. O sea, está compatible tanto como con móviles iPhone o con móviles con sistema operativo Android. Que nos viene muy bien. Pues nada, vamos a colocarlo. Vale, pues vamos a aflojar todo para poder colocarlo bien. Y ya está, básicamente. ¿Cuánto tiempo hemos tardado? Pues no sé, un minuto. Pues nada, vamos a hacer un pequeño repaso por la interfaz que tiene. Que es básicamente una interfaz muy familiar a los que ya estaban utilizando este tipo de tablets, este tipo de pantallas. Un menú bastante básico. Tenemos aquí a la izquierda pues muy cómodo porque al final lo tienes muy aquí a mano. Los botones principales de control que son pues todas las aplicaciones abiertas. El botón aquí de volver a la pantalla principal. Tienes aquí los ajustes básicos de cosas inalámbricas de este tablet como por ejemplo Wi-Fi, Bluetooth o de proyección o de CarPlay. Tienes aquí ajustes básicos de la pantalla. Y luego otro, el ajuste de volumen. También tenemos aquí, pero yo no tengo en este caso instalada la cámara trasera. Tenemos el acceso directo. Tenemos aquí el reproductor de música. También tenemos tiempo, las conexiones Bluetooth. De hecho, te está cargando también la lista de tus contactos. De hecho, vamos a probar a conectar directamente un móvil. Vamos a probar a conectar. Buscamos en ajustes CarPlay. Pues para tener todo, todo, todo bien conectado tendremos que conectarnos por Wi-Fi también. Vale, pues para tener CarPlay aquí lo tenemos que sincronizar para que estén en la misma red local. Para esto, este tablet viene con un punto de acceso de Wi-Fi. Le damos aquí, le damos Wi-Fi hotspot y le damos on. Ahora en tu móvil va a aparecer la nueva red que es Carletter 100B en nuestro caso. La contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. La seguridad. Que se note. Ya está, ya estamos conectados. Y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, duplicar la pantalla. Aquí nos sale lo que tenemos aquí, mensajitos. Volvemos. Ya se activaste el parabrisas. Que tenemos el móvil sincronizado con el coche. Lo podemos quitar de aquí, guardarlo en el bolsillo y ir manejando desde aquí. Nos pilla el mapa, que nos podemos mover por el mapa. Podemos poner, de hecho, está ahí, por ejemplo, podemos programar directamente la ruta a casa. También música, incluso te está enseñando la batería actual de tu móvil. A ver, espérate que hay que hacer que un poco ya enfoco. Mira, fíjate que guay, ¿eh? Sí. Salí la batería. La señal de todo que tienes, el nivel de bici, la batería que tienes. Pues el acceso rápido a este lo puedes cambiar también. Súper guay, ¿eh? En todas las aplicaciones. El calendario, Spotify. Y ya está, lo tienes desde aquí. Lo guay de todo esto, que tú puedes seguir conduciendo, te da las direcciones y puedes cambiar, puedes directamente desde aquí. Le damos una vuelta. Sí, vamos. Lo más cómodo de todo esto es que tú tienes a la vista la pantalla. Y, o sea, tú siempre es como te da más seguridad que tener, por ejemplo, la pantalla por aquí abajo. Y aquí arriba es mucho mejor porque tú estás ahí concentrado con la carretera, con todo esto. Con el coche que están delante de ti. Y ves todas las indicaciones aquí mismo también. O sea, vamos, hacemos una vuelta. Bueno, salir en Madrid. Pues como veis, está muy bien porque tú tienes siempre a la vista aquí. No te distrae nada más. Tienes todas las indicaciones por aquí. Súper fácil de usarlo. Podemos poner aquí mismo el Spotify. Y lo guay aquí, que tú luego desde el móvil de CarPlay puedes programar todas las aplicaciones que tienes aquí. Uso WhatsApp, por ejemplo. Puedes enerir algunas aplicaciones más del tiempo. Algunas de otro tipo de mapa, por ejemplo, como Waze. Tienes aquí el calendario, todas las notificaciones. Oye, si llamamos a Iván desde aquí. Vale, venga. Hacer llamada con Siri. ¿Cómo tienes ahí apuntado a Iván? Iván InfoComputer. Llama a Iván InfoComputer. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? ¿Te oyes mejor ahora? Pues eso, puedes hacer llamadas. ¿Tiene micrófono el CarPlay de todo? Sí, sí, no hace falta ni conectarlo. Simplemente le alimentas y ya está el tablet. ¿También oyes por el CarPlay de o por el altavoz del coche? Ahora mismo por el CarPlay de. No lo tengo ahora mismo conectado al coche. No tengo ahí entrada, o sea, salida de AUX, de MiniJack. Pero se escucha bastante bien. Con el propio altavoz, de hecho. Bueno, la verdad es que hablar con Iván me parece bien. La llamada, la verdad es que está bien, está bien. Se escucha muy bien. A nosotros también Iván ha escuchado muy bien. O sea, tanto como la señal, los micrófonos, el propio altavoz incluso de este tablet está muy, muy bien. Vale, pues como veis hemos tardado nada en instalar una pantalla en tu coche. De hecho, cuando le das ahí simplemente metes la llave, se enciende solo y también se sincroniza solo ya directamente con tu móvil. No tienes que volver a hacer todo esto de conectarte al Wi-Fi y todo esto. Nada, se conecta solo con el móvil y ya está, listo para viajar. Vale, pues nada, para hacer una pequeña conclusión. Que a mí sinceramente me ha gustado mucho. La calidad de pantalla está muy, muy bien. Se ve todo muy bien, la verdad. Es bastante grande, súper cómoda de usar. Es una pantalla IPS bastante fluida, como veis. No hay lags. Está muy bien. Y por el precio que tiene, sobre todo, me parece también una cosa increíble. Lo más guay de todo esto es que es súper fácil de instalar. Mira, imagínate, tú puedes tardar un día o, bueno, llevar el coche a taller para que te instale en una pantalla. Como por ejemplo, como esta de aquí. Y vas a gastar mucha pasta. Esto no vale mucho, tardas literalmente dos minutos en instalarlo y tienes lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Por qué pagar más? No sé, yo me siento ahora mismo un poco tonto. Y tú ahora mismo que tienes ya esta pantalla instalada, ¿cuál prefieres? ¿La de arriba o la de abajo? Pues yo sinceramente esta de arriba. Porque a mí me da mucho más comodidad a la hora de conducir. Porque veo la carretera, veo directamente aquí las indicaciones que me está dando el mapa. Y no me distraigo tanto porque tengo que mirar hacia abajo para ver aquí indicaciones. Que está súper mal. Sí, al final es súper molesto. Sí, 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 sí. Y aquí al final pues tienes todo. Y la otra cosa guay que no hace falta ni tener aquí ni móvil. O sea, esto yo lo veo mucho más limpio, bien estético para el coche. Lo puedes poner donde quieres, de este lado o de otro lado. Libertad total. Si queréis también comprar uno de estos, os dejamos aquí el link debajo del vídeo. Y nada, tenemos ahí incluso con un pequeño descuento. Así que guay, chicos de Carpool ID. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!